Cuando esto pasó, yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la opción para ponerme una vacuna gratuita? Probablemente no estaría en ese lugar, con un corte en mi vientre, sin el útero, pasando por momentos de chustos, llorar demasiado. Muy asustada, llevo muy asustada a mi familia, mis hijos, esperando los resultados de la biopsia. Escúchame, te voy a decir una cosa. Yo vivo de la vibra positiva de las personas. Eso es lo que a mí ha hecho que yo salga liberada y bien parada de eso. Este es el crudo testimonio de una valiente Johanna Sanmiguel. Durante la conferencia de prensa de la campaña Yo Cambio la Historia, lanzada por el gobierno y la Liga contra el Cáncer. Con la voz entrecortada, Johanna confesó que se retiró el útero para prevenir la posibilidad de sufrir un cáncer de cuello uterino. Yo no soy muy buena, hablando para tanto periodista. Hace ya casi un mes, tuve mi segunda intervención y me retiraron el útero. Es verdad que yo ya no quiero tener más hijos y tampoco estoy en una edad para tener más hijos. Sin embargo, que te retiren el útero es bien complicado, es bien difícil. Gracias a Dios cuando hicieron la biopsia del útero, salió negativo. Gracias al Señor, gracias a todo lo que recé y gracias a toda la buena vibra de las personas que me rodearon. Así reapareció Johanna con un look juvenil. No era la habitual conductora que requintaba porque su equipo fallaba en un desafío, sino era esa mujer aguerrida que seguía de pie. No es muy agradable pasar por lo que yo he pasado. Tampoco es agradable haber a veces oído gente decir que a mí no me pasó nada y que yo me había ido de vacaciones. Pero bueno, digamos que yo no escucho mucho de las cosas negativas, sino más bien me alimento de la gente positiva. Estaba muy difícil, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, creo que no soy la única. Hay muchas mujeres que pasan por esto. O sea, yo soy una bendecida. Yo he salido con una biopsia negativa, ¿no? Dice que has atravesado. Positiva. Como se sabe, el mes pasado, la recordada Keka sorprendió a los televidentes del programa que conduce al revelar que iba a ser operada por tener un precáncer, razón por la cual tenía que dejar temporalmente su reality. Yoana San Miguel se despidió de la conducción del reality. Yoana San Miguel se va por precáncer. Yoana San Miguel se va de esto es guerra por precáncer. Tengo precáncer. Me sometí a una intervención que lamentablemente no funcionó. Entonces ahora la cosa va a ser más drástica, más radical. Me van a operar y sacar esta parte que no queremos que vaya más. Voy a descansar lo que tenga que descansar. Luego, regresar con buena onda y con buena vibra. Hasta su expareja, Estefano Salvini, se solidarizó con ella en más de una ocasión. Tiene todo mi apoyo. Creo que no solamente... Yo creo que todos tenemos que apoyarnos y no derrumbarse, ¿no? Encontrar la manera... O sea, el apoyo económico es importantísimo, ¿no? Pero lo que trajo más polémica es que en ese momento fue empayada divirtiéndose en una fiesta al lado de un jovencito, justo días antes de ser intervenida. Es ahí donde empezaron las duras críticas. Las personas que criticaron el hecho de que... Exacto. No, yo solamente puedo hablar de las personas que me dieron su apoyo. Nadie más. Ajá. ¿Te vas a reincorporar nuevamente a la producción del programa? Estamos hablando de una cosa que creo que es mucho más importante que... ¿No crees que la gente fue injusta contigo? No, para nada. ¿Por qué? ¿Pero se excedieron con sus comentarios quizás? No, para nada. No, para nada. Dijeron que disfruté. Mira, escúchame, te voy a decir una cosa. Yo vivo de la vibra positiva de las personas. Eso es lo que a mí ha hecho que yo salga liberada y bien parada de eso. Si puede que no. De eso me limito yo. En esta conferencia también estuvieron presentes Leslie Stewart, el Puma Carranza y Mayra Couto. La querida Grace, quien se sintió emocionada al ver a la San Miguel. Yo me he emocionado mucho porque como dice el señor Adolfo, Johanna tiene tanta llegada con las jóvenes y que ahora esté aquí, entonces va a hacer que las chicas vayan y se pongan su segunda dosis. No se olviden, hay muchas tareas y todo, pero vayan a poner su segunda dosis. ¿Quién mejor que Johanna para opinar sobre los encendidos comentarios de Anaide Cárdenas sobre el embarazo de las figuras femeninas de realities? ¿Qué opinas de lo que ha dicho Anaide Cárdenas sobre las chicas embarazadas? No tengo la menor idea de lo que ha dicho nadie porque yo soy fuera de la televisión hace como un mes. ¿Lo dijo por las redes sociales? No, yo no tengo nada que opinar sobre terceras personas. ¿No se me vayan a poner fuerte a las chicas en el realismo? Lo que estamos acá dice, mira mi amor, es verdad que yo no puedo hablar sobre el realismo porque no soy yo, estoy más de un mes. Estoy en una campaña que es mucho más importante de lo que alguien pueda poner en una red social. Hoy la conductora decidió voltear la página, desafiar toda crítica amarga. Quizás lo menos que importa en este momento es que haya un guardián juvenil cuidando su corazón, si no, solo quiere andar, andar y andar. Eso no debería suceder, eso no nos debería pasar. Así es que en nuestras manos está, llevar a nuestros hijos, porque solitos no pueden ir, llevar a nuestros hijos, llevar a nuestras hijas y darles la oportunidad de vivir. Eso sería todo. Muchísimas gracias.